Me dices que mejor te olvide y que ya no recuerdo Que haga todo lo posible para no llamarte Me dices que mejor me aleje y que vaya olvidándome de ti No entiendo lo que está pasando, por favor explícame Yo sé que no he sido perfecto, tengo mis errores Y que con el pasar del tiempo, amor, yo lo superé Pero cómo superar tu amor, si te estás alejando hoy de mí Te lo pido con el corazón, amor no me abandones Yo solo sé, que en este amor, uno de los dos terminará llorando Y también sé, que ese soy yo Te deseo lo mejor con el corazón, aunque estén sin dolor Salto urbana, los mejores Te saludaste, los caballeros de amor Dime cómo hacer si no estás Dime cómo hago si te vas A quién le cantaré esta canción No hay nadie que reemplace tu amor Dime cómo haré si no estás aquí a mi lado A quién le cantaré mis versitos de amor Ay, dime dónde encontraré otra como tú Que me dé caricias, que me dé caricias, que me dé su luz Que ilumine mi oscuridad Y que no me hagan llorar Yo solo sé, que en este amor, uno de los dos terminará llorando Y también sé, que ese soy yo Te deseo lo mejor con el corazón, aunque estén sin dolor Quiero olvidarte, pero mami no puedo Tú no es que yo lo intento, crece más mi deseo Me pides que me vayas cuando quiero amarte Me imagino una vida sin poder tocarte Acariciarte y sentir tu beso Lo que hace el día a día que me sienta preso Me diste la receta para amarte mujer Y ahora me tienes escribiendo versos en papel Me la paso escribiendo canciones Para controlar mis emociones No puedo más con este corazón No quiere que a él lo traicione Me la paso escribiendo canciones Para controlar mis emociones No puedo más con este corazón No quiere que a él lo traicione Los caballeros del amor Yo, Johnny, Eddie Dímelo, papi Así lo hacemos Salto urbana Los Los mejores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!